aquí una demostración de cómo subirse a un palo de coco de una manera profesional haciendo uso únicamente de una soga andamos el día de hoy cortando los cocos anda un grupo de muchachos de cinco cortadores ya vimos cómo se subió el primero ahorita viene aquí otro muchacho para arriba miren ustedes qué impresionante tiene un obstáculo en el camino una línea de alumbrado eléctrico que tienen que figurar la manera de reposicionar la soga para pasar por encima de esa línea eléctrica que lo que está haciendo ahora mismo lo cual requiere de una condición física muy impresionante porque parece fácil pero si de repente usted lo intenta no es nada fácil y yo se los digo porque ya lo intenté y no pude subirme al palo se requiere de mucha fuerza en las extremidades como también mucho balance si de repente la soga se desliza uno se puede caer fácilmente ya ahí logró posicionarse en una manera donde se siente cómodo auto la soga y ahí hace su último intento por llegar hasta arriba me comentaban los muchachos que pueden subirse hasta 40 palos en un día el día de hoy andamos cortando una sección de aproximadamente unos 200 palos que van a dividir entre los cinco cortadores para ajustar el viaje y estos se van a ir a vender a san salvador ahí va un muchacho que los lleva allá donde los están juntando para próximamente subirlos al camión que nos va a llevar una vez se suben al al palo el siguiente paso es limpiar las las hojas y se requiere también de mucha fuerza para lograr alcanzar a la las hojas con una mano mientras uno se sostiene con las otras y de ahí bajarlas al tirarlas al suelo ahora les muestro cómo se bajan del árbol